Flan de galletas, la peronita express, ingredientes, 18 galletas de vainilla, 500 ml de leche fresca, 5 huevos, 150 gramos de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla, para el caramelo 100 gramos de azúcar, 60 ml de agua. Hacemos el caramelo, cocinamos el azúcar con el agua y mezclamos, movemos y ya listo, vaciamos el caramelo en una fuente que es donde hornearemos el flan de galletas. Por otro lado, licuamos la leche, la esencia de vainilla, el azúcar. Y también licuamos las galletas, éstas irlas agregando poco a poco al licuado. También agregamos los huevos y terminamos de licuar. Echar el licuado en el recipiente, llevar al horno a baño maría, 170 grados centígrados por 40 minutos. Ya listo. Desmoldar con cuidado. Y a comer. Está muy rico. Algo así que les quedará. Hola amigos, espero que les haya gustado mi video. No se olviden de suscribirse a mi canal. No se olviden de suscribirse a mi canal. No se olviden de suscribirse a mi canal. No se olviden de suscribirse a mi canal.